Shakira y Karol Jean no se soportan, dejan evidencia de su enemistad en la Met Gala. Así como lo escuchas, y es que curiosamente ambas artistas colombianas hicieron su debut en la alfombra roja del Met la misma noche, desfilando con impresionantes atuendos y convirtiéndose en tendencia. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fans, y es que al parecer existe muy mala relación entre las cantantes, al grado que encontrándose en el mismo lugar, ni siquiera se saludaron. ¿Pero será cierto? La verdad es que este rumor no es nada nuevo, la mala relación que supuestamente existe entre ellas quedó en evidencia desde la entrega de premios Video Music Award de MTV el año pasado, cuando ganaron juntas Mejor Colaboración por la canción TQG y al subir al escenario apenas y se miraron. Pero bueno, regresando a la Met Gala, los fans están convencidos de que este evento tan solo sirvió para confirmar sus sospechas, asegurando que Shakira habría llegado al evento tan solo para opacar a Karol en su debut, algo que al parecer fue bastante fácil de conseguir, ya que según el listado revelado sobre las celebridades que tuvieron más visibilidad en el evento, Karol G pasó prácticamente desapercibida, mientras que Shakira fue la estrella número 15 con mayor atención recibida en toda la noche, gracias a su imponente vestido elaborado por Carolina Herrera. Pero ahí no quedó la cosa, ya que durante la fiesta testigos aseguran que a pesar de encontrarse en el mismo lugar y siendo dos artistas representando a la cultura latina así como al mismo país, no se saludaron y ni siquiera se voltearon a ver. Obviamente todo esto hasta el momento tan solo se tratan de simples rumores, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?